Yo soy lo que soy y no soy lo que ves Yo soy mi futuro y soy mi ayer Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer Soy tan simple que casi ni me ves No soy lo que soy, no soy lo que ves No soy cuna de oro ni sin renuncia Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz Soy la familia, a los amigos, al equipo de gobierno A las cintas y miles de llamados, de mensajes Que llegaron y llegan Muchas veces uno trae algún papel escrito Me dijo que no, porque yo vengo a hablar de la vida y no de la muerte Vengo a hablar de la vida y no de la muerte porque La duda piensa en vivienda, piensa en educación, piensa en los servicios La respuesta de la gente está pensando en la vida de los demás Aquellos que especulan por la muerte en esta edad Uno con un minúsculo En estos mismos tiempos De 173 Y se habla de la política Es que no lo he observado con ellos No contestemos nada de eso No me agastemos tiempo Ni esfuerzo Nosotros tenemos una tarea La gente lo agastificó en 2003, 2005, 2007, 2009, 2012, 2013 Este es un proyecto que vino para quedarse No es que vino para quedarse el 7 de la vida La gente está acá Hay una sola vida Y yo la voy a jugar a muerte hasta el final Muchísimas gracias 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 ¡Un plein Immל� Journal! Todos somos uno con los demás Todos somos uno con los demás Somos tan distintos e iguales Somos tan distintos e iguales